Hace 10 años nadie se hubiera imaginado que la zona costera del lago Zlotlán se convertiría en el mayor atractivo turístico en la capital. Y es que la cuarta etapa del puerto Salvador Allende consolida el sitio como uno de los favoritos del visitante nacional y extranjero. Nosotros estamos invirtiendo aproximadamente 2 millones de dólares en estos 13 restaurantes que se están construyendo. Esto sin tomar en cuenta el trabajo que se hizo del levantamiento del nivel que anda por los 7 millones de dólares. En esta cuarta etapa se construirán centros comerciales, hoteles y más restaurantes. La inversión supera los 32 millones de dólares. Bueno, ahorita tenemos lo que es la compactación, 7 millones más 2 millones, son 9 millones, pero esto anda aproximadamente arriba de los 35 millones de dólares. Con un 45% de avance en construcción, la cuarta etapa del puerto Salvador Allende se anuncia como uno de los principales referentes turísticos a nivel nacional. Y según los inversionistas, en los próximos años sería una marca en el Istmo Centroamericano. Empresarios nacionales apuestan por el crecimiento económico que representa este puerto. Consideran que en los próximos años este lugar será un referente turístico en Centroamérica. Bueno, yo lo miro bien, perfecto y yo creo que hay mucha confianza para invertir. Estadísticas de la empresa portuaria nacional indican que cada mes poco más de 200 mil turistas visitan el puerto Salvador Allende y una vez inaugurada la cuarta etapa, este número podría duplicarse. Pablo López, TV Noticias. Broademas. Pir Ageos. armas.